Muy buenas, continuamos mirando por aquí a ver dónde nos va a llevar todo esto Habéis enveneado a Arabel, ¿verdad? Y pensar que habría dejado este Alcázar en manos de un individuo como vos Pero oye, que no hay, que todo el mundo es donpengan, que es el puto Alcázar No te preocupes de mí ¿Qué ha pasado ahí? ¿Una tampa? Sí, es verdad que nos han dicho que había un montón de tampas Y no nos hemos dejado ni una Pero es que niña, es que niña, es que no me he dejado ni una Dios mío, puto, vamos El camino de protección Vamos a echar una asienta Vámonos, un poquillo más patada No, tío, vale ya Dejadme dormir Puto necrario, dejadme dormir Habéis descansado durante un día entero Joder, fuyur, tío, detecta tampas, anda No hay tampas ¿Seguro que no hay tampas? Ah, vale Apu No hay ninguna más, seguro Hay que cambiar hechizos Y ponernos en posición Ahí Vale Hemos dormido bien Conjuro de protección contra la mafia Este va aquí Yap Yap Tomo de comprensión Sabiduría más un punto permanente A la chula, toma Oh, lo, una guarra Va a decir una guarra ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? No, te lo sé A ver, este anillo ¿De qué es? Anillo de resistencia al fuego Anillo de resistencia al fuego Toma, Sulato Ah, no, ya lo tienes Ya tienes resistencia al fuego, Sulato ¿De dónde? No lo sé Pero bueno Siempre viene bien Un poco más de resistencia Contra el ácido Siguiente habitación Detecta trampas Que repeinadito que va A ver si llevo los pelos como siempre Conmigo mina y despeinados para arriba Aquí tiene que haber una tampa No me jodas En este pasillo seguro que hay tampa Es que estaba más claro que el agua Mira que lo he dicho ¿Ves? Por eso voy cagado Y encima como tarda tanto en En encontrarlas Vale, aquí ya no hay nada más Por aquí tiene que haber algo más seguro He, 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 he Por aquí hay tampa ¿No? No Esta sala tiene que haber tampa Por cojones ¿Si? No, no, no No, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues puede que no haya tampa. ¿Qué necesitas? Nada, de momento no necesitamos nada. ¿Quieres? ¡Venid para acá! Sí, un simple matter. ¡Estoy explotada! ¡Pero no la pisa con bestias! ¡Puta! Así meniales. ¡Puta! 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 Ni tan mal. Había una araña de fase. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la araña de fase? No me jodas. ¿Qué hace aquí? ¡Hija de puta! ¿Dónde está la araña de fase? ¡Dónde está la araña de fase! ¡Es una muerte! ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡Déjalo a mí directamente! ¡Vamos allá! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Sí? ¡Tienes tareas meniales! ¿Quedan más o qué? Sí, queda una. A ver si ya no queda ninguna más. No, parece que no. Muy tranquilo veo yo esta zona. Sin tampa me extraña. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No puedo abrir esta cerradura, ¿en serio? Tío. Tengo 70 en abrir cerraduras, tío. Ah, bueno, espérate, teníamos una poción. Había una poción de curación, de absorción. La forma de piedra, de fortaleza, de inmoralidad, de aliento, de fuerza, de genio. No. De ojo reflejado, de bloqueo mágico, de libertad, de robo maestro. Duración tres horas. Es que esto era demasiado tentador. Dime. Niña, no se preocupen de mí. ¿Qué? ¡Such menial tasks! ¡Oh, no! ¡Un necrario! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un necrario! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Give it to me straight! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, se mete con la prima fujur, chaval! ¿Qué necesitas? No te preocupes de mí. ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Huele calimenta! ¡Ah, va! ¡Muy bien! Demasiado rato sin... sin ninguna campa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Pero qué clase de biblioteca? ¡Deja que hayan muertos vivientes debajo! ¡No sé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, alguno más Joder, pavo ¿Qué clase de biblioteca se está, por favor? ¿Qué necesitas? ¿Qué? Bien ¿Qué es? Ya está A ver, ¿qué tenemos aquí? Una varita de fuego Ni me había molestado en cogerlo Bueno, pues nada Aquí ya no queda nada más por investigar Ya podemos irnos Tenemos dos capas Necesitamos tres huecos aquí Capa de protección más uno Me he quedado sin conjuro de identificación Capa de protección más uno Este ya lleva capa Este no lleva capa Y veo que no me deja equipárselo Ya que llevas otro equipo mágico Vale, pues pone que no me la puedo equipar en ningún sitio ¡Hola! Ahora voy a echar una siesta Para el fondo Y que es algo que no es necesario Ahora voy a echar una siesta Para irte con la mierda dinero Fuyura perdió bonificación más dos. Anda venga que no lo podemos equipar con ninguno ¡Vámonos! Pensabais que podíais desafiarme, verdad? Intentadlo ahora imbécil y veremos quién sale mejor parado Maldito Tompeganger de los cojones Todo el pueblo era... Eso ha dolido ¿Qué necesitas? Tengo esto ¿Hull también? No hombre, no. Habéis robado el Ixi especial de Hull, ¿verdad? No, tío. Todo, todo era mentira Toda la infancia de Shilato ha sido mentira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos eran dos Ben Ganger Shilato nunca ha tenido infancia Dime, tengo esto ¿Algo en tu mente? Caran amigo, zoquete niño insolente, he intentado enseñaros transmitiros la sabiduría Pero ha sido como intentar que un Cent tenga compasión, no sois nadie y pronto seréis mucho menos que eso Lo dicho, ni uno, ni uno Toda la infancia de Shilato ha sido una mentira tío Todo lo que vivimos en el pueblo Todo lo que vivimos en el pueblo ¡Flechas, tío! ¡Flechas! ¡No me jodas que el inventario está lleno! ¡No! ¡No! Son flechas, que nos estamos quedando sin flechas Esa, hasta Fuyu se está quedando sin flechas A ver, vamos a jugar la partida e intentar dormir ¡¿Quién está por eso ahora?! ¡Estoy... estoy querida! Vale Y eso ha estado cerca La muerte de Fuyu ha estado cerca, cerca, cerca ¿Y este esqueleto? ¿De dónde ha salido? ¿Y este esqueleto? ¿De dónde ha salido? Dime Ya que se estapaba también a veces ¿Qué pasa? ¡No paran de salir esqueletos! Y este esqueleto. El 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 Ehh, que nos dejamos aquí unas flechas, que nos dejamos aquí unas flechas Very, very important Por todos los dioses, esa cosa era el joven Treplin, que está pasando en Shilato, obvio nos pidió que os buscáramos aquí pero, pero esto es mucho más espantoso que cualquiera de sus más aterradoras ilusiones Esa cosa era un Dumpengangue como vos, por respeto a vuestro rostro puede que os deje vivir, huid de aquí antes de que cambie de opinión Es una larga historia del Canis, y no tengo tiempo para contarlas más Chavos Tenían razón por respeto a los Shilato, os habéis convertido en un monstruo No sé qué fuerzas os persiguen estas profundidades, pero ya se han sumado dos más Venid de ver, en el buen nombre de Gorriot No, vamos a cargar partida Paso, paso de que me va a quemar la reputación Ya la tenemos suficiente destruida Venga, Fuller, ven para acá Ay Go, go, go Get over here Go, go, go You got this coming You got this coming ¿Qué hace aquí el míster? Shilato, debéis de tener esta locura, os lo ruego Habéis cubierto estas salas con la sangre de inocentes Así no puedo permitir que continuéis Cuidados Si, si, un buen sal Shua, bueno, lo, muy buenas señoratos Y vos no sois Liz, gracias al Tielo En cuanto a este vieja chisma pensasteis que permitía que cualquiera lo duplicara siempre que suceso ¿Quién es el que lleva la cara de mi padre adoptivo con una máscara? Sé que está muerto y sólo una falsa imagen me obsesionaría tanto Está bien, Shilato, no pasa nada No morí aquí la noche Ni he muerto todo el día La cuchilla que pensabais me había matado contenía una opción mágica Me dejó con un alma y una mente vivas Atrabadas en un cuerpo que parecía estar muerto El hombre que viste y salía en la sesión Assa de Vogue Y ha permeado en el Alcázar Estos últimos días funcioné a hacer lunedas Saben lo que a la vez Tezoril lo ha estado vigilando pero nunca pensábamos Como ya te había aliado por favor No se que ha ido demasiado como va a morir ahora ¡Wow! Misterición Se va un cierto tiempo escuchando ¡Wow! Esa mazmorra ¡Wow! Como es la parte ya casi final Se están convirtiendo en... En campas Por favor, fundad vuestras armas y retraed vuestra locura Ven conmigo y estaréis a salvo por fin Dijisteis que estos muros estaban machados de sangre decente ¿Quién me... ¿Quién me atajo pues a estas horribles salas Gritando mi nombre con voces Que me son familiares Solo para encerrarme y atacarme a traición Venga Fuera de este error Aceptad su lato y no os apartéis demasiado de mí La noche es oscura y hay merga horrores Y esto está lleno de esqueletos ¡Vámonos! De esqueletos y de trampas ¡Joder macho mazo! ¡Blendbangers! Bueno, al menos esta vez no nos está bajando la reputación ¡No, no, no! ¡Tanto Top Blendbangers no van a hacer daños! De uno en uno, de dos en dos aún Pero de cuatro en cuatro... ¡Va! ¡No tienes nada más para hacerlo! ¡¡Cuidado! ¡¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Que no has sido para esto? ¡Dale, no te preocupes de mí! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! Y está atacando, coño, que hemos matado a uno, pero aún quedan ahí un montón. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo.